Fiesta 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 Sé que pronto volverás O mi recuerdo piqueo en ti Sola en tu habitación Todas las cosas que harán de mi Quizás sufro es como yo Que estoy llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió Que mi cariño es solo para ti La gaviota se alejó Y no hay solo miedo a su unidad Así también creo yo Y no quiero que haya un final Quizás sufras como yo Que estoy llorando y quieras regresar Recuerdo lo que sucedió No se olvida No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía La gaviota se alejó Y muy solo quedó su unidad Así también creo yo Y no quiero que haya un final Quizás sufras como yo Que estoy llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió No se olvida No se olvida No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Vida mía Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía Alma mía Para la quinta de Mendoza presente también No se olvida No se olvida No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía Hola No se olvida Vida mía Ella Pr이�alf! Y escribías Mayrita Y escribías Y llorados Vida mía Ella Muchas gracias, San Juan muchas gracias